No se escapó, maximum security, el pupilo de Jason Cervi con el panameño Luis Álvarez y mantiene su invicto. Winner que está desplazando, se viene Rauster a la punta, insiste que hay Winner por dentro, que está a la raya, ganó Rauster en Santa Anita Dermi. Entran en la recta final, domina Tauzar, pero Witt Hatch corre mucho por el centro de la pista. Amigos, tenemos nada más y nada menos que el campeón del Champions League, el puertorriqueño. Este mismo tiro de 1200 metros y pudiera salir ganando. Otra vez a tres cuerpos, Mix Media ha pasado el segundo, pero no hay nada que hacer. Buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a La Señal de Ipica TV. Hoy miércoles tenemos 10 competencias en la programación de Ghost Reamport. La primera válida será en la quinta competencia. Feliz de empezar esta semana Ipica nuevamente junto a ustedes. Y me acompaña mi compañero Alfredo Alfonso. ¿Cómo estás Alfredo? Buenos días Claudia, muy bien. ¿Y tú? Bastante bien. Bienvenidos a otra transmisión de Ipica TV. Como dijo Claudia, hoy tenemos 10 carreras, 2.3 millones de dólares, Claudia. Vale la pena intentar el pick six en la tarde de hoy. Traemos buenos pronósticos para ello. Y antes vamos a ver un material que preparó Claudia esta mañana. Así es, nos levantamos bien temprano esta mañana. Fuimos a visitar a uno de los contrincantes más importantes de o quien llevará el favoritismo de la Pegasus World Cup este próximo sábado 25 de enero. Ahí lo pueden ver en los establos al campeón Omaha Beach. Regresa después de su victoria contundente en el Mali Bustegra 1 en Santa Anita. Viene acá al hipódromo de Ghost Reamport. Nos comentaron que se adaptó bastante bien a la pista, al clima. De verdad que tiene un físico impresionante, bastante juguetón. Le mostraron el pote de comida y, bueno, se volvió loco. De verdad, me parece que está en excelente condición y es un ejemplar. Sí es bastante grande, pero es bellísimo. Así es. Este es un hijo de World Front. Ahí vemos a Claudia logrando acercarse al caballo, que es bastante dócil, la verdad. Otros caballos no son así. Este caballo es bastante dócil. Fíjense que se deja tratar, se deja querer este caballo. Y este ejemplar definitivamente tiene primerísima oportunidad de ganar la Pegasus World Cup por 3 millones de dólares. Vamos a ver qué ocurre. Carreras son carreras, pero este es el caballo a batir en este momento. Así es. Recuerden que es este sábado 25 de enero y pueden conseguir sus tickets a través de la página de Ghost Reamport. Vamos a ver entonces los tickets que le tenemos preparado para hoy miércoles. Ahí van a aparecer en pantalla los tickets del equipo de Ipica TV. El Early Pick 5 por 54 dólares y tenemos una base en la cuarta carrera, el número 8, Menelik, con la monta de Javier Castellano. Muchísima oportunidad. Vamos a ver los tickets del Pick 6. Vamos a ver entonces el ticket del Pick 6. Ahí tienen por 115 con 20 en la séptima. El número 4 que jugará entonces como la línea de Ipica TV. Se trata de Premier Star en la séptima competencia del programa. Vamos a ver entonces el ticket de Pedro Castellano. Ahí lo tienen en la octava competencia, el número 4. Buck Bluff del Estado de la Emmería Prior con la conducción del mexicano Paco López. Va a ser conducido por Emisael Jaramillo. Paco no va a conducir hoy. Está empezando a cumplir una suspensión de tres días y posteriormente lo tendremos de nuevo en acción aquí en Ghost Reamport, Claudia. Así es. Ahí tienen el ticket por 108 dólares. Mi ticket concuerda con la línea de Caribe Palma, Premier Star, el número 4 en la séptima competencia. Y vamos a ver entonces el ticket de Alfredo Alfonso. Ahí está el ticket en pantalla. En breve segundo, 86 por 40. Y Premier Star es la base de Ipica TV esta tarde. El número 4 en la séptima. Así que bueno, vamos a empezar con los pronósticos, Claudia. Así es. La primera valia será en la quinta competencia del programa. Como les decía, un Medin por 32 mil dólares en distancia de seis furlones. Una carrera bastante complicada. ¿Qué te gusta a ti? Así es. Como pueden ver, tenemos múltiples selecciones, aunque coincimos en ellas en distinto orden. Flaming Hot, el número 9. Un ejemplar que está de turno en este grupo. Viene de correr en Tampa este ejemplar y lo hizo bastante bien en velocidad. Es muy rápido. Va a salir a marcar los parciales y tratará de ganar de punta a punta. Sky Bridge, el 8 con Jeffrey Sánchez. El de Ronald Spat, dos placés en dos salidas. De turno el hijo de Sky Mesa. En tercer término vamos a indicar el número 4, Hillis Hope. Con Teller Gafaleón de Todd Fletcher. Un ejemplar que debuta en reclamo. Todd Fletcher tiene 35% de efectividad cuando debuta en reclamo. O en pedigree siendo hijo de Godzapper. Y vamos a cerrar con el número 10, el ejemplar Clutter. El de Luis, conduce Luis Saez para Todd Fletcher. Un hijo de Flutter. En estos cuatro deberían decidir la carrera. Yo también tengo una fórmula. Yo coloqué cinco ejemplares. Voy a abrir con el número 4. El debutante de la competencia es Hillis Hope. Del estado de Top Fletcher con la conducción de Tyler Gafaleón. Me encanta. El pedigree es hijo de Godzapper, nieto de Awesome A Game. Y por la madre, medaglia de oro. Además, Top Fletcher, como lo decía Alfredo, tiene 24% de efectividad al debutar. Y 36% cuando lo hace en un main claiming. Lo voy a acompañar con el número 9, Flaming Hot. Es la velocidad de la prueba del estado de Kathleen O'Connor con la conducción del colombiano Jairo Rendón. Viene de dos segundos consecutivos. Es la velocidad de la prueba. Si parte en punta va a estar uniendo partida con llegada. Además de tener 100% de efectividad. Tanto en los seis furlones como en la pista de Ghost Room Park. También emití contra el número 8, Skybridge del estado de Ronald Spat con Jeffrey Sánchez. Otro que va de dos segundos consecutivos. Y la tercera, la vencida, va a estar decidiendo. El número 7, Dream Welcome. Y el número 10, que se trata de Cutler. Pasamos entonces a la sexta competencia del programa. Y acá empieza el Leipic Five. Vamos a verlo en pantalla por 54 dólares. Y mi línea será en la séptima competencia. El número 4, que se trata de Premier Star. Esta sexta competencia, segunda valia. Se trata de un claiming por 16.000 dólares en distancia de cinco furlones. Así es. Esta carrera la vamos a resolver con tres selecciones. El número 7, en primer término en el Park Washington Side. Excelente. Su más reciente actuación quedó de turno con Irado Ortiz Jr. Debe correr colocado y nuevamente estará 1-2 en esta contienda. El número 4, All Around, nos agrada muchísimo. Un ejemplar que ha corrido en grupos superiores en arena. Va a probar la grama. Este ejemplar y propuló de Dick Kinele. Pero su pedigree es muy positivo para esta superficie. Monta José Luis Ortiz. Y el 5, Can't Take It With You. Un ejemplar que viene figurando constantemente en el grupo. Le cuesta ganar. Pero esta tarde, en esta carrera, abierta sorpresa, lo colocamos en tercer término. Yo voy a abrir con el número 4, All Around, del establo de Dick Kinele con la conducción de José Luis Ortiz. Viene a perderse una increíble a solo nariz en un claiming por 20.000. Un lote superior al que se enfrenta el día de hoy. En esa oportunidad lo reclamaron. Y Dick Kinele tiene 32% efectiva cuando va a la salida después del reclamo. Lo va a acompañar con el número 7, What's Inside, del establo de James Ibelli con la conducción de Irado Ortiz. Él es el mejor player de la competencia. Y viene a llegar segundo en el mismo lote que se enfrenta el día de hoy. Buscando un poco de viviendo, también tengo al número 8, Scribe de Juan Carlos Ávila con Emisal Jaramillo. Y al número 9, State of War. Vamos entonces a la séptima competencia del programa que corre la línea de Ipica TV y comienza el A-Pic 4. Ahí lo tienen por 24 dólares. Y bueno, Premier Star será también la línea de Alfao Alfonso. Háblanos entonces de este número 4. Bueno, definitivamente, Claudia. Este ejemplar en su debut se fajó desde la partida a perseguir al caballo cara a caro. Y logró, sufriendo, pero logró pasarlo en el último furlong de la carrera. Y obtuvo una victoria debutando bien impresionante. Jorge Navarro, 28% de efectividad para ganar seguido. Trabajó 4 full on en 48. Y la Dorthy se mantiene a bordo. Debería estar decidiendo. Este caballo lo tiene en alto concepto. Y a caracaro también, porque después de esa carrera que él le ganó a caracaro, caracaro pulverizó un grupo en main special weight. Así que este caballo hay que esperar lo mejor de él. Yo, eso que tú acabas de mencionar a lo último, para mí es clave. Y creo que por eso es un best bet, premio star. Me gusta el pedigrí. Es un nieto de Tappi, de Jorge Navarro, con Irá Tortizo. Una yunta sumamente efectiva. Debutó increíblemente bien en ese main special weight. Por 40 mil dólares, como tú decías. Ganó de manera contundente. Pero lo que es clave para mí es que en segundo lugar lo obtuvo caracaro. Quien lo vimos correr la semana pasada. Y de verdad que tuvo una victoria impresionante. De verdad que si este ejemplar repite lo que hizo él y asimila por poco lo que hizo caracaro la semana pasada, debe estar ganando con total seguridad. Pasamos entonces a la octava competencia. Pero antes vamos a ver la oferta de nuestros amigos de AV Royalty Group. Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AV Florida Royalty Group. Especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AV Florida Royalty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Así es amigos, ahí tienen las palabras de nuestro sponsor de AV Royalty Group. Pasamos entonces a la octava competencia. Un claiming por $30,000 en distancia de 5 furlones. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, así es. Agradecemos nuevamente a AV Florida Royalty Group por su patrocinio. Esta octava carrera, una carrera bien pareja, complicadísima en mi opinión. Voy a indicar hasta cuatro selecciones X-Y Speed. Este caballo lo suben de nivel, pero a mí me parece un ejemplar muy interesante por su velocidad de 3.2 en el recorrido. Y un placé es el más rápido del grupo, parte por fuera. Si tiene una buena salida, este caballo va a salir adelante. Y acuérdense, los caballos no leen revistas. Ellos no saben si están en reclamo de 16.000, 30.000. Yo creo que este caballo es muy efectivo en la distancia. Ya ganó en Penn National una vez marcando por debajo de 55. Y ganó en 55.2 en su más reciente. Este ejemplar va a estar decidiendo nuevamente la carrera. El número 4 en segundo término, el veteranísimo, 10 años de edad. Oak Bluff lo amuntará Emisabel Jaramillo en reemplazo de Paco López por su suspensión. Emisabel no conoce este ejemplar, pero este es un caballo que corre colocado y remata con fuerzas. Así que va a estar decidiendo la carrera. El número 7 en tercer término, Midnight Blue Note. Colidad Ortiz Jr. Un ejemplar muy consistente en este tipo de grupos. No tiene mucha velocidad, pero remata duro. Y vamos a cerrar con el número 1 de Critical Hacker Way. Un ejemplar que también tiene muy buenas actuaciones en grupos superiores. También corre colocado y remata al final una carrera abierta para mí. Así es. Y yo abrí con el número 4, Oak Bluff. El veterano de la competencia del estado de Merida Player con la conducción de Emisabel Jaramillo. Este es Blurin en enfrentarse contra mejores. Él ganó en un stake en su carrera anterior. En su última, corrió en un stake en un optional claim por 62.000. Baja ahora a un claiming. Amin, si saca la clase, debería estar decidiendo. Él ya tiene 13 victorias en los 5 furlones. Además de conocerse de memoria la pista de Grama en Go Street Park. Su último trabajo fue un bullet workout. 5 furlones en 59, siendo el mejor trabajo de 18 templares que trabajaron ese día a la distancia. La verdad que para mí tiene todo para ganar. Luego acompañaron con el número 9, XY Speed del estado de Jorge Navarro con la conducción de Luis Aes. Su última competencia me gustó bastante. Sí, es verdad que sube de lote, pero en su última tuvo un Bayer increíble de 80 puntos. Además, la única que corrió la grama la ganó y tiene 100% efectivo cuando corren los 5 furlones. Y por último, Midnight Blue Note del estado de Anthony Larty con la conducción de Irat Ortiz. Pasamos entonces a la novena competencia del programa. Un optional claiming por 35.000 dólares en distancia de una milla para Yeguas. Así es, una carrera donde destaca Cantín. La número 3, la de Chad Brown con Javier Castellano. Un embarque que cuando corrió en Belmont en su penúltima ganó de manera aplastante en la milla. Con una contundencia extrema. Luego en su siguiente carrera decepcionó, llegando tercera a 7 cuerpos. Una linajuda, hija de Candy Ray, nieta de Aflitt Alex por el lado materno. Debería estar decidiendo. Yo prefiero acompañarla para asegurar con la número 10. Se trata del ejemplar, ya le vamos a decir el nombre. Otra vez, Lady Kate, la linajuda, hija de Bernardini. Y entrenaba por Ida Kinney. Leye debutó en Goldstream y ganó mostrando muchísima clase. Luego corrió una stakes en Tampa, llegó segunda. Y posteriormente este ejemplar corrió un grado 1 donde no lo hizo del todo mal. Y dos halones muy fuertes donde ha figurado. Mucho cuidado con este llegó, va a correr colocada. Y repito, así como Cantín es un ejemplar que también tiene posibilidades de seguir en ascenso. Y la número 1, Giorgius Inracks, que viene de escoltar en par de ocasiones a Tiz Ela. Y el ejemplar Nona Madeline, que ganó galopando en su última actuación en un crono espectacular. Esta es la que pudiera sacar provecho si pelea la punta. Así es. Yo voy a abrir con el número 2, Flushing Diamond, que no está en tu pronóstico. Desde el establo de Steve Clarice con la conducción de Irato Ortiz. Un nieto de Malibu Moon. Viene de ganar de punta a punta y galopando por más de 9 cuerpos en Optional Claiming por 12.000 dólares. Sube ahora a 1 de 35.000, pero es la velocidad de la prueba. Me gusta el pedigree. Se maneja bastante bien en la distancia y en la pista. Y si parte en punta, debería estar uniendo partida con llegada. Su máximo y real número 3 es Cantín. Un hijo de Candy Ride, del establo de Chad Brown, con la conducción del astro venezolano Javier Castellano. Él viene a enfrentarse contra mejores en los hipódromos de Belmond y Aqueduct. 100% de efectividad para él en la pista, en la distancia. Sin embargo, va a correr por primera vez la pista de Gold Stream Park. Y por último, el número 6, si se trata de Violent Trick, del establo de Rey Navarro con la conducción de Luis Aes. Viene de ganar también. Me gustó mucho esa victoria. Sube ahora a elote, pero tiene 100% de efectividad en 4 participaciones, tanto en la distancia como en la pista. Pasamos entonces a la décima competencia y última del programa. Se trata de un Claiming por 16.000 dólares en distancia de una milla en grama. Así es. Esta décima carrera la vamos a resolver con múltiples selecciones. Nuestro director estamos en la décima. Muchas gracias. Cuatro selecciones para este servidor, encabezados por el número 4, Isadora Aida Conidado Ortiz Jr. En su última, el ejemplar logró un tremendo placer detrás de Sweet Estory, que es nuestra segunda selección. Carrera clave, en mi opinión, para la pupila Ángel Quirós. Luego, en su más reciente, con un álbum más exigente y no lo hizo mal. Anda en forma esta veterana. Yo creo que estas dos yeguas van a estar decidiendo la carrera. Agrego el 7, Avenida Mañana, que va a ser conducida por Emisael Jaramillo para el establo de Dave Fox. Disculpen, un ejemplar que lleva de 5'3 en la grama de Goldstream Park. Excelente su más reciente victoria. Un ejemplar muy consistente en su campaña. Y vamos a cerrar con el número 6, Cape Miss, que nos agrada como una sorpresa. 5 libras menos con Christian Torres. Esta va a correr en la mitad del grupo y en la recta final va a atropellar con fuerza. Yo estoy de acuerdo. Voy a abrir con el número 4, Isadora Aida, del establo de Arvinesco en la conducción de Irato Ortiz. Creo que su segundo lugar en la carrera anterior lo deja de turno para llevarse esta victoria. La número 7, Avenida Mañana, del establo de David Fox con la conducción de Emisael Jaramillo. Viene de ganarse al lote. Se conoce de memoria la pista y la distancia. Si repite esa última competencia va a estar decidiendo. En la número 11, Watching the Wheels. Y la número 1, Sweet Story, del establo de Ángel Quiroz con la conducción de Jeffrey Sánchez. Serán entonces las cuatro marcas para mí en esta última competencia del programa. Amigos, este fue el show de pronóstico. Vamos a ver nuevamente los tickets en pantalla. Ahí lo tienen por 54 dólares y la línea Alfredo en la octava competencia. Manelik también es mi línea en las no válidas. Pasamos entonces a ver el ticket de Caribe Palma por 115 con 20. Y su línea será en la séptima competencia, la línea de Ipica TV Premier Star con 115 con 20. Vamos entonces a ver el ticket de Pedro Cacela por 126 dólares. Y su línea será en la octava OAC Bluff. Vamos a ver entonces mi ticket. Ahí lo tienen por 108 dólares. Premier Star en la séptima competencia. Y por último, el ticket de Alfredo Alfonso y lo tienen. Por 86 con 40, la séptima al 4. El ejemplar Premier Star que es la base de Ipica TV. El ticket del A-Pic 5 que es de Claudia es por 54 dólares. Y tiene también, por supuesto, a Premier Star como base del ticket. Y el A-Pic 4 igualmente. Premier Star con la responsabilidad de defender la base del ticket por 24 dólares. Y bueno, agradecidos por su sintonía. Sigan por favor nuestras redes sociales para ampliar información. Y aquí está la despedida de Claudia. Así es, amigos. Muchísimas gracias. Recuerden que hoy estaremos solamente con Goldstream Park. 10 competencias. La primera válida es en la quinta competencia del programa. No se separen y además síganos en nuestras redes sociales. Arroba, canal Ipica TV. 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 Gracias por ver el video.